Hola, hola chicos. Hoy día vamos a recordar lo que son suma y resta de fracciones heterogéneas. Tenemos aquí dos fracciones. ¿Por qué se llaman heterogéneas? Porque tienen sus denominadores diferentes. Una vez que nosotros ya hemos identificado a nuestra fracción, procedemos a resolver con el método práctico. El método práctico consiste en multiplicar denominadores entre denominadores y luego cruzar sus elementos, multiplicarlos en cruz. Manos a la obra. Bien, tenemos aquí los dos denominadores, 2 y 6. 2 por 6, 12. Ahora vamos a multiplicar numerador con denominador de esta manera. 3 por 6, 18. Más 2 por 4, 8. Una vez que nosotros ya hemos multiplicado, procedemos a sumar. A proceder 18 más 8, 26. 12, 12. Pero eso no se puede quedar ahí. Podemos simplificar, ¿verdad? Mitad de 12, 6. Mitad de 26 es 13. Muy bien, queda 13 sextos. Pero ahí tampoco se puede quedar. Podemos seguir simplificando. Pero en este caso, pues acá ya no hay mitad y acá no hay tampoco. No se puede ahí, pero podemos dividir. 13 dividido por 6, ¿cuántas veces el 6 está contenido en el 13? 6 por 1, 6 por 2, 12. Entonces, dos veces. Entonces, 13 dividido por 6 es a 2, porque 2 por 6 es 12 y de 13 sobra 1. Lo que sobra va acá como numerador y el mismo denominador se escribe en la fracción. Entonces, sería la respuesta. 3 medio más 4 sextos es igual a 2 enteros, 1 sexto. Hacemos otro ejercicio. Ahora lo hacemos de resta. 7 medio menos 4 quintos. Muy bien. Lo mismo procedemos. Primer paso. Multiplicar denominadores entre sí. 2 por 5 es 10. Ese viene a ser el denominador común de estas fracciones. Luego procedemos a multiplicar en cruz, ¿verdad? En cruz quiere decir 7 por 5 es 35 y 4 por 2 es 8. Pero como tenemos menos, vamos a restar. Menos 8 es igual. Entonces decimos 35 menos 8 nos da 27. 27 décimos. Allí no podemos tampoco simplificar, pero sí podemos dividir. ¿Cuántas veces el 10 está contenido dentro del 27? Está contenido dos veces. Muy bien. Dos veces. Esto es igual. Línea de fracción. 2 por 10 es 20. Para llegar a 27 sobran 7. Ese 7 que sobraba arriba como numerador y luego el 10 que es el mismo denominador de la fracción. Lo que quiere decir que 7 medio menos 4 quintos es igual a 2 enteros 7 décimos. Correcto, chicos. Ahora les voy a dejar una tarea de unas operaciones para que ustedes me resuelvan. Ahora les voy a dejar una tarea de las operaciones para que ustedes me resuelvan. Ahora les voy a dejar una tarea de las operaciones para que ustedes me resuelvan.